Vamos con esto, y luego ya terminamos, dos temas más. Yo sé, no quiero cansarlos, mil disculpas, pero es importante. Leonidas Issa, Leonidas Issa se manifiesta, habla, cuestiona, calienta el ambiente y dice que estas situaciones que están pasando son por la necedad del gobierno. Necedad que ha llegado a un punto en el que ni siquiera los llaman para conversar. Ni siquiera los llaman para conversar. El pueblo ecuatoriano no votó por las políticas de Lenín Moreno, dice Leonidas Issa. Añade que los pedidos de los ecuatorianos no están siendo escuchados por Guillermo Lazo. Hay un promedio de incremento en el precio del producto del consumo agrícola del 43% y el gobierno nacional y algunos medios tratan de hacer ver como que no pasa nada. Y eso es verdad. Eso es verdad. Me parece increíble que algunas personas, opinólogos, filósofos y medios traten el tema como que no pasa absolutamente nada. Es impresionante. Los únicos que buscan desestabilizar son los necios que no quieren escuchar al pueblo. No representamos a los ricos. Lo que puedo demostrarle al presidente Lazo es que él sí está dentro de esa categoría. Bueno, obviamente, Leonidas Issa se sintió afectado debido a que las declaraciones de Guillermo Lazo fue que básicamente Leonidas Issa es un farsante. Que Leonidas Issa es un mentiroso porque decía que defiende a los pobres y que por tener el tractorcito, no es pobre. Cuidado, te vas a meter en problemas, Guillermo. Este loco te va a coger y te va a tirar el tractor encima. Yo también critiqué el tema porque las palabras de Lazo fueron muy exageradas. Decir que hay una persona, o sea que por ejemplo alguien que logra comprarse un carrito usadito de unos 5 mil, 6 mil dólares, o sea ya es millonario. O sea, para Guillermo Lazo ya si te lograste conseguir una moto de segunda mano ya eres millonario. No, pues es esa cosa, presidente. Por eso es que se calienta el señor Issa y tiene razón. Escuchemos por favor las palabras de Issa. Si en efecto el presidente de la república se ha cerrado en la política de Lenín Moreno, hay que decir al pueblo ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano no votó por las políticas de Lenín Moreno. El presidente Lazo ofreció un cambio, ofreció una transformación, inclusive desde su lógica en este caso. Pero las demandas centrales que estamos sosteniendo la mayoría del pueblo ecuatoriano no está escuchando, más bien ha decidido poner un caparazón para el cuidado de las políticas, en este caso del Fondo Monetario Internacional, que sostuvo el presidente, el expresidente Lenín Moreno. Totalmente claro, ¿no? En ese punto. Creo que Leonidas Issa es muy puntual en decir que la gente no votó por aquello y que lastimosamente el señor Lazo está recapitulando, está recogiendo, está acentuándolo. Sigamos. Hay un mensaje absolutamente no político, no de desestabilizador, no de desestabilización ni de ninguna situación. Lo que hay aquí en el Ecuador hay una cruda realidad de la crisis económica. Esa se la resuelve haciendo un análisis técnico, haciendo un balance técnico de todos los sectores económicos de este país. No vamos a resolver favoreciendo a un cierto sector y acusando a otro sector. Eso lo que va a provocar finalmente es una reacción negativa que puede acabar también en una situación de movilización nacional. Por ello esperamos al presidente de la República salga de esa tozudez. Escuche a la mayoría del pueblo ecuatoriano que también hacemos economía. No es lo que ellos están vendiendo esta idea de que es la gran empresa la que da empleo. Le podemos demostrar que de 7 de cada 10 ecuatorianos, en este caso, 6 corresponden al autoempleo. Y muchos de ellos están ubicados en el campo, en la ciudad, que ni siquiera han podido registrar, ni siquiera en un sueldo base. Así que debe entender esa realidad y en este momento el incremento al precio de los combustibles a estos autoempleos es al que está más afectando en este sentido. Bueno, es clarísimo, ¿no? Y otra de las cosas que ha criticado el señor Isa es que no ha existido, no ha existido una invitación directa, no hay un llamado. Vean cómo está la cosa, ¿no? O sea, estamos entrampados en una situación que se va a resolver con el diálogo y la denuncia es clara. No nos llaman, no nos dicen, no nos invitan. Vean lo que salió diciendo el señor Castañere, una brutalidad total diciendo que si quieren conversar saquen cita. O sea, está identificado que claramente el conflicto va por ahí y ni siquiera se concreta una reunión. Y es que el presidente no solo dijo que no va a ceder ante las amenazas, sino que dijo que el gobierno representa a los más vulnerables y pobres del Ecuador. No a aquellos que se visten como pobres, pero que son mercantilistas, capitalistas y que solo buscan la desestabilización de la democracia. ¿Qué le responde usted al mandatario? Los únicos que buscan desestabilizar son los necios que no quieren escuchar al pueblo. Y yo no represento a los pobres. Somos empobrecidos los que estamos reuniendo, los que estamos conjugando en las comunidades y finalmente luchando por nuestros derechos. No representamos a los ricos, que lo que sí puedo demostrar al presidente Lazo es que él sí está dentro de esta categoría. Miremos el Banco de Guayaquil. En el último año, ¿cuánto ganó? En plena pandemia ganaron más de 25 millones de dólares. ¿Realmente usted cree que puede representar a los pobres? Ahí dejamos de absoluta claridad quiénes utilizan a los pobres de manera utilitaria, mercantilista, para posesionar una idea, cuando realmente los que estamos luchando a partir de nuestras prudas realidades hemos sido estigmatizados. No tenemos ninguna invitación formal. Nosotros hemos hecho llegar nuestras propuestas de manera respetuosa, como siempre lo hemos caracterizado, pero no tenemos ninguna respuesta peor de una invitación. Solo sabemos de manera pública, pero nada en concreto. Vea, por ejemplo, ahí está. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Esta pugna va a continuar. Yo sí veo, he visto cómo por parte de cierto sector de la prensa, aunque suene feo decirlo porque yo formo parte también de esto, aunque no sea de los grandes medios, pero sí me siento un poco identificado con el sector de la comunicación. Pero es triste, sí es triste ver cómo desde estos espacios se impulsa a la denigración de ISA, buscan apagarlo, buscan justificar su teoría, injustificar lo de ISA, y buscan menoscabar, ¿no? Buscan desprestigiar, buscan hacer de menos, para que la opinión pública diga, sí, vagos. Vagos estos que no tienen mejor cosa que reclamar. Pobrecito Guillermo, déjenlo trabajar. Claro, déjenlo trabajar a Guillermo. Y por ejemplo, a Yunda no, a ese sí hay que darle palo. A ese no lo dejemos trabajar. No, es que tiene juicios. Sí, pero que la justicia se manifieste. Mientras tanto, trabajen por Quito. Y ese tema se me quedó producción, ya para la noche. Hay un petitorio de que se vayan todos. Apoyo al petitorio, que se larguen todos en Quito. Pero claro, Leonidas reclama, déjenlo trabajar, pobrecito Guillermo Lazo. Guillermo Lazo era candidato, Correa era presidente. Ah no, vamos al paro, vamos al paro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!